el coronavirus ha llegado al perú y el número de casos sigue subiendo desde que el viernes 6 de marzo se confirmara el primer contagio pero más allá de los efectos sobre la salud de la población mundial que hasta hoy registra 110 mil infectados hay significativos efectos sobre la economía global por ejemplo el precio internacional del petróleo se redujo un 30 por ciento durante la última semana y los flujos de turismo también han caído pese a estas malas noticias que nos bombardean todo el tiempo la realidad es que hay datos positivos que nosotros les vamos a contar primero es que existen pruebas para detectar la enfermedad y en el perú se realizan gratis en los hospitales públicos los segundos que si bien en china donde se originó el COVID-19 la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4% fuera del país la tasa es de sólo 0.7% tercero es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos y a los ancianos de ellos el 80% de los casos son leves y hay muy pocos casos en los niños cuarta buena noticia el contagio de esta enfermedad es directo es decir por el contacto con una persona que está infectada no se disemina por el aire por eso es recomendable no saludar un beso con abrazo ni tomarse las manos menos beber agua u otro líquido del mismo vaso quinto dato positivo es que de los 80 mil casos confirmados de coronavirus en china más del 70% de los casos se han recuperado y ya les han dado de alta text esta enfermedad se puede prevenir simplemente lavándose las manos antes y después de comer luego de ir al baño al llegar a casa recuerda lavarte por 20 segundos también es importante cubrirte la nariz cuando se estornuda con el brazo o con un papel y este papel lo tienes que desechar estamos bien informados y aplicamos las medidas de prevención no sólo evitaremos el contagio del coronavirus sino también el panic